Amigos de once, qué gusto saludarles. Buenas noches desde la ciudad de Guadalajara, donde la previa de un partido histórico ya se llevó a cabo. Recordar Chivas contra el Barcelona, la tercera ocasión en la que el conjunto blaugrana jugará en territorio azteca. Ya lo hizo ante América y ante Tigres. Ahora toca el turno de las Chivas de la dupla histórica Alice Cervantes junto a Carolina Jaramillo. Todo lo establecido el día previo al partido ya se llevó a cabo. Ya entrenaron por primera ocasión en territorio azteca, en una universidad particular de esta ciudad. Después se llevó a cabo una conferencia de presa conjunta. La propia Licha y Carolina Jaramillo por el lado rojiblanco. Por la entidad blaugrana estuvieron Claudia Pina e Irene Paredes. Después Meet & Greet en el hotel de concentración, donde algunas aficionadas, incluso que estuvieron desde que pisaron territorio jalisciense, que esperaron desde las 21.30 horas del pasado lunes para conseguir una firma, un autógrafo. Estuvieron presentes y convivieron con futbolistas como Ingrid Engen, como Marta Torrejón, Alexia Putella. Se desbordó un poquito todo, pero a fin de cuentas es conocer a tus ídolos, a quienes admiras. Y por supuesto ves en televisión y las viste coronarse ante el Olympique de Lyon en la UEFA Women's Champions League. Día de partido, el próximo miércoles a partir de las 20 horas en el estadio Akron. Reitero, la tercera vez que el FC Barcelona Femenil engalanará un partido en territorio azteca, frente a la dupla histórica de Carolina Jaramillo-Alice Cervantes. El conjunto rojiblanco entrenó por la mañana, definió todos los detalles, los últimos que espera Joaquín Moreno. Se demuestre que la mexicana puede competir contra quien sea, ganar los duelos uno contra uno y, por qué no, también los aéreos. E incluso podría haber sorpresitas del lado rojiblanco, estrenando ya caras nuevas, empezando por la vigente campeona del fútbol mexicano, Yamile Franco. De más está decir que la cobertura la pueden seguir en 11diario.mx y en 11diario.com. Se nos viene un partidazo. El reporte con Gilberto Galván.